donde es? Es muy rápido no 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 doy rápido It's not me Did you see? I don't know where it's at but I'm leaving Okay Where? Let's go Look at the same Look, this is the How do you see? no se mira lo mismo en las cámaras ya no más se mira vamos Heidi vamos 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 a caminar no corra mami no toque no toque no toque no toque no corra mami Heidi Heidi I told you we're going to MGM SHE DEBIN 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 Salió otra vez Cuidado ya hizo Cuidado Cuidado Mira por eso se le cae el teléfono Pero hay grada Un cojón grada ¡Hotel! Mira un hotel, mamá ¿Es un hotel? Sí, ¿para qué? Qué bonito se mira por ahí Sí, puedes mirar a ti, mi amor Por favor, podemos estar aquí ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí? No corra, Heiri No corra ¿Para dónde más? no 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 porque ahí es para irte para la casa no 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 veníte dayana ahí no hay nada allí no hay nada eso es para bajarse tomame un foto aquí Dayana tomame un video what this wall is upside down trajito de agua ay tengo hipo por qué pero mira aquí se mira que no está nada de noche pero de verdad si está y mira se mira como que estaría como ya casi y ya i will have we take a picture yeah yeah a y y ¡Ven, mamá! ¿Cómo haces el teléfono, mamá? ¡Hay una piscina! ¡No, hay una piscina! ¡Viva, pero yo te lo voy a tomar! ¡Hay agua! ¡Quiero agua! ¡Traso, mamá!